¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Imposible! ¿Qué pasó, papá? Enjin. Enjin está muerto. ¿Hablas en serio? Salió en el periódico, mira. ¡No puedo creerlo! Esto es imposible. ¿Qué pasará con nosotros? Yo tampoco lo creo. Esto no me lo esperaba. ¿Mehmet sabe de esta noticia, papá? No creo. ¿Cómo podría? Buenos días. Buenos días. Buen día, querida. Yo vuelvo enseguida, madre, ¿de acuerdo? ¿A dónde vas, hija? Voy a ver a la bebé Gumus. La extraño mucho. Ve, querida. Está bien. Disfruten el desayuno. Gracias. Buenos días, Mehmet. ¿Sabes lo que le ocurrió a Enjin? Abuelo, por favor, no mencione su nombre nunca más en esta casa. Francamente, no me interesa lo que le pase. Enjin está muerto, hijo.